Un cordial saludo compañeros y profesor, soy Joni Adrián Vélez Borja de décimo A y hoy les voy a presentar mi trabajo sobre el tema los valores. Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos correcto. Existen multitud de valores que deben ir incorporándose a la enseñanza de los más pequeños con los años. A continuación les voy a hablar de 10 valores que son muy importantes en la vida de los niños. Número 1. Responsabilidad. Es la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones y decisiones buscando el bien propio junto al de los demás. Los niños deben aprender a aceptar las consecuencias de lo que hacen, piensan o deciden. Número 2. Participación. Este valor se manifiesta en acciones tan sencillas como expresar sentimientos, visiones y opinión, que son a su vez parte necesaria para el desarrollo de la niñez. Número 3. Confianza. La confianza se manifiesta en los niños cuando se sienten respetados, comprendidos, alentados y acogidos en una situación de diálogo y respeto. Número 4. Cooperación. Es la tarea de ayudar y servir de una manera desinteresada e incondicional a los demás. Para que los niños sean personas colaboradoras y cooperativas, es necesario que desarrollemos en ellos un espíritu generoso, solidario y altruista. Número 5. Empatía. Implica ser receptivo a las emociones de las personas que nos rodean y tener la capacidad de identificarlas a través de sus gestos y palabras. Comprender lo que el otro siente y apreciar la situación sin juzgar al implicado. Número 6. Paz. Es un acuerdo asumido por todos los integrantes de la sociedad para dar solución a cualquier conflicto. Es un derecho humano que promueve formas de convivencia democrática en un ambiente de justicia, equidad, tolerancia y respeto. Número 7. Tolerancia. Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. Es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás. Aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras, ser tolerante es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los demás. Es admitir la diferencia o a la diversidad. Número 8. Respeto. Tiene que ver con aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y defectos, reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las cosas educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie. Son muestras de respeto. Número 9. Justicia. Es lo que regula la igualdad o equidad en la distribución de algo. Y establece la proporción con que deben distribuirse las recompensas y los castigos. Número 10. Amistad. Es una relación afectiva entre dos o más personas. Es una de las interacciones más comunes en la vida de los seres humanos. Muchas gracias por la atención brindada. Gracias. 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 Gracias.